Formas migratorias. Bueno, el tema de hoy empezamos, hoy empezamos, hoy nuestro portal CaigaQuienCaiga.net refleja un poco una buena oportunidad que se le presenta a la oposición. Hay una buena, miren, en política como en la vida, la oportunidad la pintan calva. El sentido de la oportunidad. Los buenos políticos olfatean el sentido de la oportunidad, las oportunidades que se le van presentando. ¿Será Guaidó ese buen político? ¿Será la oposición esos buenos políticos que necesitamos nosotros? Bueno, si el régimen se ha mantenido durante tanto tiempo es que tiene buenos olfateadores. Los que olfatean las cosas en política, las oportunidades, lo que se llama el FODA, la fortaleza, las oportunidades, las debilidades, son como cuando usted va a cazar. Antiguamente, cuando la gente iba a cazar, lanzaba a los perros a olfatear. Bueno, así es en política. Yo creo que en este momento, vista la situación, no la voy a analizar además porque no me corresponde, que está viviendo el presidente Joe Biden con lo de Afganistán, las críticas, los reclamos, sobre todo no porque la gente esté en contra de lo que hizo, sino lo que la gente ve. Una cosa es lo que tú piensas, pero cuando tú ves la forma, el vamos a decir el tratamiento, la angustia, la desesperación de gente que quiere salir del salvajismo de los talibanes en Europa, huir de ese terrorismo que ahora va a gobernar ese país, pues evidentemente que te identificas con ese sentimiento de impotencia, de desesperación, de crítica hacia la forma en que se produjo la salida de los Estados Unidos de Afganistán. Un tema muy controversial para discutir en estos pocos segundos que tenemos nosotros para hablarlo, pero es una buena oportunidad porque resulta, sucede y acontece que esos mismos que hoy están tomando posesión con su talibanismo en Afganistán, que están en el Medio Oriente, los tenemos en Venezuela. En Venezuela, desde hace muchísimos años, hay una fuerte presencia del radicalismo musulmán, porque evidentemente que yo tengo mucho respeto hacia la religión musulmana, el islamismo, porque es una religión también de amor, pero hay unos radicales como en todas las cosas. No me vengan con los cuentos cristianos, porque también hemos tenido cristianos radicales locos que suicidan a toda una congregación. Pasó, por cierto, recuerdo mucho el caso del Amazonas y ha pasado en los Estados Unidos y en muchas partes, pero esta es una buena oportunidad para que Joe Biden demuestre que de verdad está defendiendo los intereses de los amigos de los Estados Unidos y sacar a los enemigos, porque ese es un enemigo que ya está presente a través de Cuba. En Cuba están los árabes, esos mismos que están ahorita llegando a Afganistán. Están en Venezuela, se han metido por los caminos verdes en Colombia, tienen un presidente en Perú, etcétera, etcétera, etcétera. Es una buena oportunidad, pero también depende que tengamos una oposición coherente, una oposición clara, una oposición no contradictoria, una oposición que deje de estar pensando en los billullos. Señor Guaidó, que le ponga, que presente por fin las cuentas y que se enserie en el tema del tratamiento venezolano. Y no digo con esto que estoy, es decir, el tema de la negociación puede, podemos ver en Estados Unidos, podríamos ver en Estados Unidos un Biden afectado por Afganistán, demostrar que realmente combate a los enemigos de Estados Unidos y poner orden. Pero la oposición también tiene que poner orden, porque tiene que haber alguien que motive, que inspire. La oposición, como siempre lo hemos dicho, perdió mucha conexión con el pueblo.